Ahora les presento un momento chistoso XD Y ya creo que... Imagina que tengo activado el modo Uy, vale, vale, ya mínimo sé que... Uy, el antivirus solamente anda muy molesto ¿Qué? ¿De dónde p***? Aquí hay algo que está muy chistoso y un poquito medio buggeado Es que en el Saiken Jane si mantienes una nota Las notas estas también te las cuentan Las notas sostenidas Estas se llaman sustain notes en código, pero bueno Ve, esto me refiero, si... No la presioné, pero si mantenía la sustain note Si te iba a presionar la nota esta, ¿quién me la cuenta? Y... se me cae chico Ok, ahora sí... Ah, esta de acá Es que me di cuenta que no es el charting Pues no son las notas Son el... Mod chart o como se llame La nota esta, wenn la cosa se llame La nota esta... Acai De nuevo La nota esta ¡Suscríbete! Tengo la debes sospecha de que... Tengo miedo, porque no sé cómo pasa esta parte ahorita. Tengo miedo, porque no sé qué pasa. pasa, ahí vienen tengo miedo wey, tengo miedo oh, soy la hostia listo ay, hola, sí, compita song eso no fue, porque pinche cosa está bien bugueada a ver, no tengo el modo, no, no tengo el modo, ok listo, ya está hola, sí, GG así es no sabéis cómo se le va a conducir ya sabéis que no me han dado cuenta esto ¡Suscríbete! 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 Tengo miedo, tengo miedo otra vez, ay Ay, casi me muero Ya, ya la hice Ya la hice, ya la hice de aquí Ya la tengo dominada, ya listo, ya la tenía dominada, soy la hostia ¿Por qué digo soy la hostia? Si ni siquiera soy español, soy mexicano, que madre estoy Ya mejor solo digo eso, ya es lo único que tengo que decir